¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo capítulo, a esta nueva noche de show nocturno. El día de hoy traemos a una invitada que muchos de ustedes ya la habían de conocer. Le voy a tapar la cara así, le pongo. Muchas gracias porque están aquí de nuevo. Hoy sí venimos con toda la producción buena. Ya dijimos, hey, ¿sabes qué? Ya les ponemos aquí y acá y acá y acá. Entonces ya es momento de ofrecerles eso que se merecen por tanto apoyo. Muchas gracias están aquí, espero que disfruten el capítulo y que nos va a dar su bienvenida. Dale, esto es una primulata más. Feliz. Bueno, vamos a empezar este episodio con nuestra invitada, como les habíamos dicho el episodio pasado y pues bueno, esperemos que sea de todo tu agrado, que te la pases súper bien y pues paso la palabra. Ponerse pilitas, ponerse pilitas. Con nosotros, sin más preámbulos, Blanca Solís, delantera de ti y el femenil, una killer, aquí está con nosotros, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. El episodio pasado yo te estaba molestando, ahora ella te va a molestar, como que tienes eso, Es que es el lado, el lado izquierdo. De hecho ni siquiera ibas a estar en este episodio. Bueno, nos vemos. Pero bueno. Que se presente. Antes de que se presente, les voy a preguntar algo. ¿Se han ido como a alguna parte para cumplir sus sueños? ¿Ustedes? O sea. Pues aquí, literal. No, o sea, vale. Pero viajado. Ajá, viajado, no sé, de aquí a algún otro estado para que literalmente pues cumplimos. No, no, yo no me ha pasado. O sea, tuve la oportunidad cuando estaba muy chiquito, mi mamá no me dejó irme, también jugando fútbol. Un profesor de la liga de Quito de Ecuador me quería llevar para allá, pero pues yo tenía 11 años y mi mamá no quería, no me dejó y no tuve la oportunidad, no quise, o sea, sí quería, pero pues no tuve la oportunidad. ¿Tú? Yo, sí. Sí. Sí, la verdad sí. Pues, ¿me presento o cómo? Mira. Ok, que se presente ella o tú la quieres presentar. No, que se presente ella sola. Va. ¿Tobar está súper feliz de presentar? Sí, sí, ¿verdad? Bueno. ¿Tobar está emocionado? No va a poder. Emocionado, no puede, no puede. No va a poder. Mejor presento. No, mira, mira, quiero que esté con usted Marco Menchaca aquí. Bueno, ella no es de aquí, del estado de Nuevo León, ella viene de fueras. ¿De dónde viene? ¿De dónde vengo? ¿De Chiapas? No, no, ¿es Chiapas, Chiapas? Tú es la Gutiérrez, Chiapas. Tú es la Gutiérrez, Chiapas. Ya tengo la oportunidad. Muchos dicen Chiapas. Felices, por favor. Eso es Chiapas. Chiapas. Ah, ok. Conce, viene de Chiapas. Chiapas, ok. Chiapas. Otra vez, por favor. Otra vez. Sí, sí, no me sales. Viene de tú. ¿Está bien? Ya, va, va. No hagas Felices de ella. Está nervioso. Está nervioso. Viene de Chiapas, ya ha tenido la oportunidad de ir a Tuzla. Fui a un partido de mis tigres contra jaguares. He tenido la oportunidad de conocer, que está bonito, está padre el lugar. Pero, bueno, ella es de ahí. ¿Cómo fue que te viniste para acá? ¿Por qué? Cuéntanos tú. ¿Qué haces? ¿Cómo comenzó? Ok. Bueno, yo comienzo a jugar desde los, este, qué será, nueve años. Eso, empecé a jugar porque mi hermano, este, jugaba en un equipito ahí por la colonia. Entonces, una vez estaba jugando con él y se lesiona el brazo y fue como, me sentí culpable porque estaba jugando conmigo. Entonces, me echaba la culpa. Entonces, yo me acuerdo que le dije, va, yo iba a jugar. Y decía, por nada, estás loca, que, sabes, si eres niña y verdad. Y me acuerdo que me agarré mis sus cosas, me las puse y como literal estaba aquí a las dos cuadras, me fui y mi familia buscando, mira, estaba en el partidillo. Y llegó mi papá y yo ya jugando. Y ya me han dado gol. O sea, yo siempre así, bueno, aparte que estoy alta, bueno, a esa edad, pues, yo estaba más alta. ¿Y cómo fue el gol? ¿Te acuerdas cómo fue el gol? Eh, fue así, o sea, venía el balón y me lo pasaron. No, o sea, ya tenía como la noción, no sé cómo, pero, este, ya traía como el don, ¿sabes? Entonces, ahí inicié, este, luego me fui a Selección Chiapas. Estuve, ¿qué? A los 17 años fui a Selección Chiapas. Pero yo, para irme a la Selección Mexicana, yo tuve que, allá, pues, casi no volcán a ver, o sea, talento hay, pero es muy difícil, o sea, la parte de sureste está muy cabrona, ¿sabes? Ok. Entonces, este, pues, yo miraba así de que yo quiero llegar a Selección Mexicana, era como el top, ¿sabes? O sea, aquí ahorita está la liga, pero el top era Selección Mexicana. O sea, entonces, este, la verdad, yo trabajaba para pagar mis cosas, yo trabajaba con mi papá para, este, poder, ahora sí que me llevara, me diera gasto, ¿sabes? Porque, pues, aparte somos cinco nosotros, y, pues, imagínate, ¿no? O sea, y además mis hermanos siempre sentían como celos de que, ah, solo a mí, solo a mí. Pero me encantaba el fútbol, ¿sabes? O sea, me encantaba, me fascinaba. Entonces, ya que empiezo a jugar, este, con Selección Chiapas, veo unas, este, visorías. Eso fue como a los 12, 13 años. Ok, a los 12, 13 ya estabas jugando a Selección. Ya, ya jugaba, ya no sé. Entonces, ya, este, que voy a dar unas visorías, y papá dice, no, vas a ir, no vas a ir. Y yo, ¿cómo que no voy a ir, pa? Me, por favor, llévame. No, es que no tenemos dinero, ¿sabes? Y yo, pa, por favor, llévame, que no sé qué, no, no te voy a llevar. Claro, pues, un día sin comer, literal, y al siguiente día le dije, pa, ya hablé con una señora, que, pues, este, tenía casa ya, y que, pa, me vas a llevar con ella, de que ella nos va a pagar. Pero, ¿tú cómo conseguiste esa señora? ¿De dónde salió? Esa señora jugaba conmigo su hija, en Selección Chiapas. Tenía también mucho talento, entonces, ¿sabes? De que, por favor, por favor, llé, que no sé qué. Sí, tenemos casa. Entonces, ya lo convencí a mi papá, y me dice, bueno, nos vamos mañana. Y, literal, nos fuimos en la tarde, llegamos directo a las visorías, pero las visorías eran en equipo, o sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, invitados, de que, ah, invito a Durango que vayan a jugar, o invito a Chihuahua que su equipo vaya a la visoría. Oh, ya. Pero yo llegué únicamente con mis dos compañeras, o sea, y llegamos, ¿dónde está tu equipo? O sea, ¿dónde está tu equipo? No, es que yo vi en internet, de que, ¿cómo es posible? Que no sé qué, a ver, cámbiate. Y ya me empezaron a cambiar, así, me dice, vas a entrar con unos, con, o me olvidé de qué equipo entré, este, vas a entrar, dice, ¿qué posición juegas? Delantera. ¿Sabes cuántas veces toqué el balón? Ninguna vez. Porque nadie me conocía. Nadie me lo pasaba, ¿sabes? O sea, yo me conté las... Sí, ¡ah! Ahí lo metemos. Bueno, ¿qué se está chingado? ¿Se lo están viendo? Sí. Gracias. No, bueno, este, de que no me la pasaban y me sacan, te lo juro, cinco minutos, me dicen, ¿la de Chiapas? Vamos a ver. O sea, literal, así. Ah, de que, gracias, que no sé, que ya, pues, se pasaban de este lado, ¿no? Y las que sí llamaban eran como una, de dos, de tres, de cada equipo. Y ya, pues, ya, mi papá del otro lado, y dije, no, no, que... Y mi papá, de que, bueno, ya, de que, bueno, ya, de que, así, de que mi papá del otro lado está, y yo, que, bueno, ya no quedé. Y, de repente, me dicen, a ver, la Chiapas, este, vas a entrar con Andrea Soccer, me acuerdas de un equipo, ¿de qué equipo? Es que me está en el público. Manager, manager, girl, de México. Empezaba en México. Gracias, manager. Empezaba en México, en la Soccer, y, este, y me metieron con él y me dice, ¿qué posición juegas? Y yo dije, no, delantera ya no me voy, yo defensa. Ok. Entonces, me dice, ¿defensa? Sí, y me ponen de defensa. Y fue ahí donde ya hice más, porque, obvio, tienes que ser el rival, jalas el balón, y, entonces, ahí fue donde me, digamos, demostraron, no toqué, dije, ahora sí, es mi balón, y yo lo hago. Y ya fue donde, este, ahí me llamaron, y dice, a ver, la de Chiapas, ¿eh? Y ahora, a ver, si la de Chiapas, ¿eh? Y a tu papá, a tu papá. Sí, a tu papá, literal, así, de que, pa, 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 así. Y luego vi mis amigas y yo, chile, ¿sabes? Ajá. O sea, fue de que... Porque ellas no... Y ellas no las... Ok, gracias. Entonces, ya, digo, ya ahí empezaron, este, concentraciones, concentraciones, hasta que fui al premundial de la sub-20, y fui al mundial, y estaba un poco, entrené unas veces con la mayor, me acuerdo, perfectamente, y tenía partidos amistosos, pero así, bien, 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 fue el premundial que fue en Honduras, y el mundial que fue en Papua, Anaína. ¿A qué edad? Diecinueve años, diecinueve años, diecinueve años. ¿Y cuándo es cuando te llaman para que te vinas para acá? O sea, ¿cómo lo trataste también con tu mamá? ¿Cómo fue el viaje? Bueno, este, pues yo estudiaba allá, yo estudié la prepa, me salí de una prepa porque me perdí un mes sin ir, entonces los maestros no quisieron, luego me cambié a otra, este, los sábados, entonces estudié ahí, me acuerdo que entré a la universidad, y todavía no había terminado unas materias, o sea, pero ya me faltaba, me faltaban dos, o sea, estudiaba los entresemanas, ¿La escuela nunca? Y luego, entresemana, y los sábados me iba a la uni, para terminar un mes. Eso no lo saben mis maestros de allá, pero gracias a ustedes. Es un caso que nunca había... Ni yo, o sea, el prepa y carrera. No, la verdad me lo hicieron, este, muy buenos maestros, o sea, no es que así sea chivas, me ayudaron, porque solo me faltaban dos materias, ajá, dos materias, pero al final, o sea, ya, ya, ahí terminaste. Ajá, entonces me voy al, al, este, al mundial, por el primer premundial, o me fui al mundial, y ahí se escuchaba rumores de que se va a abrir la liga, se va a abrir una liga, pero ya antes se había escuchado, pero no se hizo nada. ¿Hace cuánto se abrió la liga? Tres años. Tres. Tres años. Ok. Entonces, de que se va a abrir la liga, no sé qué, y nosotros, pues, ¿con quién te irías? Y ya cuando el auxiliar del entrenador nos dicen, oye, Blanca, este, va a abrir tigres un equipo, que les encantaría, estábamos llamando a varias de aquí, no sé qué. Y yo, pues, a mí sí me encantaría, ¿sabes? Pero, pues, yo creí que era broma. Ya se jugó esto el rollo, llegamos a, llegué a mi casa, y le comenté a mi papá, a mi ese papá, de que, ah, qué bien, sí. O sea, a ver, hija, a ver qué sale. Y me acuerdo que fue en el febrero, que nos dicen, no, va a haber, este, el, ¿cómo se llama? El mini, ¿manager? A ti, por favor. El manager, ¿cómo se llama? Cuando fue en Toluca, este, fue un partido, este, ¿cómo se llama? Copa, partido de copa, o sea, fue un... Ah. No sé, no sé, no sé. Copa, ¿no? Sí, la... Entonces, de que todos así bien emocionados, ¿no? Y se fue, se fue, este, se jugó, regresó a mi casa, y de que nos dicen de que sí, se va a abrir contratos y todo, y va a estar como en la liga de la varonina. Dije, pa, ¿qué voy a hacer si me están llamando aquí? Y jaguares también, pero de jaguares iba para ascenso. Entonces me dice, papá, ¿no? Y el chiste te quedas. Le digo, pa, por mi escuela. Le digo, papá, ¿te quieres ir? Y yo, sí. Pues te vas. ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir? Ya, de nada. O nadie, por fin no me va a pagar estos pinches gastos de mil. O sea, ya eres como cinco. Ya, vale. Vamos, cuatro, ¿no? ¿A qué edad te vienes para acá, para Monterrey? A los 19. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de la ciudad? O sea, que digas. O sea, ¿por qué aquí? Exactamente. Por el hecho de... No sé si por qué. ¿Por qué acá? Sí, porque escogí. ¿Por qué a ti le dijiste sí? Uno, este... Pues obvio, yo me puse a investigar. O sea, el estadio... Una vez vine a... Cuando nos hicieron lo del contrato, vine y me enamoré de la porra, de la gente que es súper apasionados. Aparte, pues Tigre es un club grande, este... Que siempre me ha gustado en universidades. Siempre es Tigre. Siempre es, este... La buena. Es verdad. Y sí. Y la verdad. O sea, pues tú sabrás. Entonces, la neta, yo sí quedé con mi patada. Dije, ¿cómo? Mira. Te llenó. O sea, qué padre. O sea, sí. Y yo había venido a una universidad que fue acá. No sé si te acuerdas. Este, yo vine con Chiapas. La neta, pues yo las vi jugar. Y dije, no manches. O sea, neta, qué padrísimo. Aparte, me vendí a ver. Gabi, creo que estaba en atletismo. Este, estaba básquet. Y yo, no manches. O sea, neta, vienen aquí foráneos. Y los tratan muy bien. Les dan todo el apoyo. Sí. Cosa que hay en Chiapas, no hay, ¿sabes? Entonces, por eso me. Aparte, la ciudad. Sí, fue de que no manches. El, no sé. Diez veces más que Chiapas, ¿sabes? O sea, fue de que, uff. ¿Dónde estoy? No, con decirte que Uber nunca había descargado. ¿Allá no? ¿Y aquí? ¿No hay Uber allá? No, no hay Uber. No manches. Y yo así de que, ¿me ayudan? No los usan, ¿sabes? Y cosas así, no sabía usar y aquí, pues, me... ¿Y qué fue lo más difícil para ti del desplanderte de tu familia? Esperen, yo, aquí falta algo, güey. Sí, ¿por qué? Falta algo que no hemos hecho, güey. Ah, ok. Lo más importante, güey, falta algo, güey. Nada más recuerda la pregunta que le hiciste. ¿Qué fue lo más...? Para ver, con esa pregunta. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Este es mío? Sí, puedes tomar, ¿verdad? Sí. ¿Estás aquí con esos tres? Ya, dos o tres. Porque tengo ahí, por ahí, tenemos por ahí una amiga que... Que no, güey. En mi rancho lo hicimos de otra manera. Pero, ¿quién no lo puedes tomar? No, bar, dijimos que esta vez ya nos tomó también. ¿Y el tuyo? Yo no tomo. Consejo, no. Salud. Salud. Para iniciar con el temitar, ahora sí. Dos, tres. Si haces cara toda, ahora te pones otra. Hombre, qué cara. Estás aquí tan fingida de tomar. No, no, mamá. Hasta el chicle se me fue ahí. Ahora sí. Procibiendo. ¿Qué fue lo más difícil para ti al desprenderte de tu familia? Al llegar aquí a Monterrey. Eh, sí venía con una ilusión, o sea, sí fue de que, ay, me voy a ir, pero ya me vino a pegar cuando estaba yo acá. Momentos difíciles, momentos difíciles. Extraña, ¿no? Y además yo soy muy hogareña, o sea, yo tengo creo que mamitis y papitis y hermanitis y todo lo que se termina en ilusión. Pues no creo que todo, espero que no todo. No, 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 no. De que, ¿sabes? De que necesito a mi mamá, ¿sabes? Sí. Pero siempre, o sea, todo, de hecho, tengo un mensaje para mí, papi, mamita, ¿verdad? No, 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 papi, mamita. De hecho, de verdad. Muéveme, muéveme. De hecho, mi sugar le digo así, papi. No, y así entonces, o sea, te digo, se hacía hablar a mi mamá de que, mamá, esto me pasa de esto y el otro. Y así me pongo los consejos, sabe dónde darme directo en el corazón y me levanto. Yo tengo una pregunta más enfocada como a contextualizar un poco el tema que queremos tocar. ¿Cómo es? Bueno, vamos a hablar como el contexto que tú eres jugadora. ¿Cómo influye el machismo en este deporte para ustedes, las mujeres? No, pues, comentarios muy feos que a veces se reciben por, este, más en redes, ¿sabes? Eso es muy... O sea, si atacan mucho por eso. Sí, sí, sí. Pero pues también hay gente que defiende muchísimo ahora que les hemos demostrado que también las mujeres le entran duro aquí. Yo creo que no solo en el fútbol, ¿sabes? Entonces, muchas cosas, pues, hemos como superado, nos hemos superado. Entonces, yo creo que siempre va a haber, eso siempre va a haber, cosas malas siempre van a haber. Pero yo creo que hemos dado un paso gigantesco. Yo creo que para esto lo de la liga femenil del fútbol. Entonces, yo creo que hay gente que no sabía cómo jugábamos y ahora lo ven. Y que no, hombre, o sea, las, así nos dicen, las morras les pegan. Y aquí, como les llaman aquí, las morras. Las morras les pegan y se levantan, ¿sabes? O sea, y pues, para que vean, que también traemos. De hecho, a mi mamá le gusta ver más a tigres femenil que a los tigres, güey. Porque con los tigres se puede esperar cada cosa y hace corajes y de todo. Y a veces, por ejemplo, ahora que están jugando en la mañana, mi mamá es de las que se duerme súper tarde, pero a las nueve y media está desperta para ver a tigres femenil, güey. ¿Por qué? Porque, por lo mismo, las chavas, o sea, van, pelean, y se hagan unas chingazos y se levantan. Y los hombres, no, güey, los hombres son más teatreros. Somos, somos más teatreros, güey, bueno. Somos, güey, no sabes cómo me caguen, güey. No, digo porque, digo porque, pues, soy hambre, ¿verdad? Y también me ha tocado que... Teatrear. ¿Qué? ¿Cómo eres tú en el fútbol? ¿Cómo eres tú en el fútbol? ¿En el fútbol? No, pues, no quiero consumir. ¿Qué? No, esta vez voy a estar tranquila conmigo. Dale, vamos a ir. Amigable. Oye, yo quiero saber... ¿Y tú cómo eres en el fútbol? No. Si nos matemos, no. No, no, no. Sí, o mejor ahí, me han dicho que, pues... Mira, vamos a cambiar de tema y te vamos a hablar. Mira, a ver, 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 a ver. ¿Qué? Cambio de tema. Ya entiendo el por qué las preguntas me lo bajaste. Hablando de preguntas. ¿Y el por qué te lo bajaste? ¿De una vez ya? Oye, déjame primero platicar conmigo. Quiero conocer a Blanca fuera del fútbol. O sea, ¿quién es Blanca fuera del fútbol? O sea, yo, neta, lo que sé, las personas que son allegadas a ti, la persona que tenemos en común, sé que eres como muy, pues, desmadrosa y buen pedo, ¿sabes? Entonces, cuéntame quién es Blanca fuera del fútbol sentimental, todo. Quiero, quiero, y creo que la gente también necesita conocer y no ver solo a Blanca como en el ámbito deportivo, ¿sabes? Entonces, pues, dime. Bueno, Blanca, Blanca es, lo pueden ver como siempre me han dicho de que, ah, porque tú estás tú ahorita y es así como imponente, ¿sabes? De que, las mamonas, sí, es de que me ven mamonas, ¿sabes? Pero la neta, tengo un corazón de pollo, tengo, neta, o sea. No, tiene la sangre liviana. ¿Manda? La neta tiene la sangre liviana. Sí, o sea, neta, yo no puedo ver, este, yo sí tengo una comida aquí, veo a una persona, me parte el corazón y yo quiero dárselo, ¿sabes? O sea, entonces, Blanca es una persona muy extrovertida, la neta me encanta llevármela súper bien con las personas que conozco. Me gustan ser tratadas, que las trate yo como me gustaría que me tratara a misas, cuando, algo que me molesta mucho es de que llegara cosas, este, personas nuevas al equipo y como, no te conozco. De hecho, y yo siempre me encantaría, o sea, me encanta ver de que, no sé, vienes y, ¿qué onda conocerla, no? O sea, saber qué onda con esa persona. Entonces, te digo, soy muy sentimental, soy muy, muy enamorada, la neta soy muy... ¿Eres romántica? Súper romántica, o sea, yo creo que, este... Por dos, por dos. Eso, yo creo que eso viene también de familia, porque mi familia son mis papás, son uña y mugre, entonces yo veo todo eso en mi familia y me gusta llevarlo. ¿Lo adoptas? Sí, pero mi familia es súper divertida y pueden hablarme yo con gusto en eso. No creo. Me gusta, me gusta, tengo también amigas en común con Blanca y si me han dicho exactamente lo mismo, o cosas mejores también, porque, pues bueno, yo también tenía amigas que estaban ahí en el equipo, estaban y me han dicho cosas maravillosas de ti. Y, pues no, o sea, no se dijo la verdad. Exactamente, no estaba mintiendo, estaba checando que... Oye, a mí la neta se me hizo súper padre que accediste súper rápido, creo que personas así se batallarían demasiado, o sea, no es muy fácil como tener contacto, ¿sabes? La verdad, creo que de parte de todos te agradecemos que estés aquí y, pues bueno, no sé qué es lo que más quieras. Es que, también otra cosa, siempre, no es por nada, no tengo nada contra nadie, pero... Está bien hinchada, güey. Sí, no, déjala, güey. Ni te quiere escuchar, ya. No, déjala, déjala. Sí, a lo que voy, a lo que voy, a lo mejor tú te vas a dar cuenta también, y no es grilla ni nada, pero es que, yo siempre que las entrevistas, siempre se las hacen a los mismos jugadores. A las mismas, a las mismas. Entonces, está una en una, en un Facebook Live, o está en Instagram, y en una televisora están otra vez, y así acá, y yo digo, el plan del creo que es muy grande, es muy, está lleno de talento como para poder invitar, y cuando me dijo Susana, Blanca Azul, le dije, va, ¿por qué? Porque se ve desde la chispa. Otra cosa que también quería platicar contigo es, tus hermanos. Tus hermanos son conocidos en Chiapas, por los videos que hacen, también participas, se te ve ese... No, solo va ya, aquí también, no sé por qué. Claro, claro, pero, no, ya está en el centro, en el Centroamérica, Guatemala, y todos, he visto que le mandan mensajes muy, muy padres, y qué bueno, ojalá, y les vea súper bien. Te he visto muy, como que muy desenvuelta. Platícanos cuál es tu función ahí con tus hermanos, cómo te ibas con tus hermanos, cómo te ibas. Esta la idea fue de mi hermano mayor, él es maestro de lenguas, ya terminó su carrera, es muy bueno, es muy inteligente. El otro, mi hermano, es maestro de primaria, y los otros dos todavía están estudiando en la universidad. Pero la idea fue de mi hermano mayor, de que él no quiere ejercer su carrera, pero es muy, muy activo, trabaja con mi papá, tiene su negocio, ¿sabes? O sea, el inicio ahí me dijo de que, oye, las veces que estés acá vas a participar, tú traes, o sea, la neta de mis hermanos, yo soy la más aquí. De que, o sea, si me ponen, si conozco una persona, yo me puedo platicar así como que nos conociéramos como de cinco años, ¿sabes? Y mis hermanos son más tímidos. Tienes contacto para pitar. Pero ahorita ya con esto, o sea, de que llego y me hacen bromas, les hago bromas, o sea, creo que hoy una donde estoy haciendo ejercicio y me ponen unos, aquí no sé cómo le llaman, de allá le llaman triquets. Cohetes. Cohetes. Y me los ponen, o sea, ¿sabes? O sea, nos llevamos súper, súper padre. Yo creo que sale un chingón padrísimo porque nos unió como hermanos. O sea, ¿sabes? Nos conocimos más, nos llevamos más. Más confianza. Más confianza, ¿sabes? Entonces, me encanta. Ahorita ellos están allá trabajando, haciendo lo suyo. Obvio, cuando yo llegue, también voy a meterme a sus videos porque me gusta, me gusta estar con ellos, me gusta convivir y conocerlos más en ese momento. Es un momento en familia y qué bonito que es. Es vacía, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí Cris va a poner el nombre. Y qué bonito, qué bonito que sea entre familia. Ahora sí, como dicen, todo mejor en familia, güey. Oye, pero ¿sabes qué es lo que causa muchísimo? Como así, que son hombres, ¿sabes? Y ella es la única mujer. No, son dos mujeres. Pero ya se involucró un poquito. O sea, está como, pero yo lo que he visto es masa blanca, ¿sabes? Sí, 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 claro. Entonces, yo el primer video, ajá, en el primer video que yo vi fue cuando ibas llegando que te asustaron. Neta, a partir de ahí ya fue como, sí, sí, los voy a ver, sí, todo. Pero se me hizo muy padre que siendo hombre sea como, pues también tú ahí, ¿sabes? Me enteré en su desmadre porque a veces están muy pesados y tengo que aguantar, ¿sabes? Oye, para pasar aquí, ¿a quién temas les parece? Porque también es sorpresa al final, por eso no lo podemos dejar hasta el final. Claro que sí. Pero primero quiero preguntarte y que nos digas tu filosofía de vida. ¿Tienes alguna filosofía de vida? Yo nomás vivo el presente, creo. Y ya. O sea, vivo el presente y ya, porque no sabes lo que va a pasar el día de mañana, ¿sabes? Vivo el presente. Como es el episodio 6. Va a ser 6. Sí, sí, van a ser 6. Sí, mira, va. Dos, dos y dos. Ya la entrevistamos, ya la conocimos, ya la conocimos fuera de lo que es el fútbol. ¿Cómo piensa ella? Creo que es distinto escucharla en una entrevista donde solo contestas preguntas que alguna televisora hace parecido a algo. Tiene como cierta información que quieren saber a decirle que, bueno, pues vamos a platicar y lo que vaya fluyendo y sale y lo conoces y te expresas bien y tienes el tiempo. Entonces, ya la conocimos. Ahora vamos con las preguntas fuertes. Yo tengo otra pregunta. ¿De qué te aburres de las mismas preguntas que te hacen así, por ejemplo, en diferentes televisoras o así, que vas y te preguntan casi lo mismo? Creo que ya es mejor porque ya te lo tienes. Ya sabes que te van a contar porque ya... Ahorita estamos. Ahorita vienen las buenas. Sí, estás o las buenas. ¿Qué te va a decir? Mira, entonces hacemos esto. Le hacemos una, o sea, cada quien una, ¿no? Mejor para no alargarlo tanto. No, 6. Tiene que ser 6. Bueno, 6. Pasamos con la sorpresa. Concluimos y despedimos, ¿verdad? Ok. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Les parece? Ok. Bueno, entonces voy a empezar yo y voy a ver una batería si quieres. ¿Y lo moviste? ¿Qué? ¿Ya lo tenías preparado? No, 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 no. Le pusiste la marquita así como a las más fuertes, ¿verdad? Ya sabes. ¿Te va a dar la vista? ¿Regresarías con alguno de tus ex y por qué? ¿Qué? O sea, ¿y por qué? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Tiene novio o no tiene novio? No sabemos. No, ok. No hay nadie. ¿Regresarías? ¿Sorbero? No se me mía. Bueno, yo no. Le voy a poner ropa si le quieres. O sea, si soy mujer maravillosa. Me protege. No, entonces, regresaría a alguien a mi ex. ¿Por qué? Sí, porque quiero. Sí, por favor, llámame. Sí, regresaría. ¿Por qué? Cuidado con lo que vas a decir porque capaz si todo lo que digas puede ser es alto. No, no, no. Talas, güey. Sí, algo que sí. Por qué. Lo estás pensando por qué. O sea. Sí, que es su ex. Sí. Sí, tengo otra oportunidad. Cuando termine el video No, y porque no quiero Yo creo que Ya capté Ya capté No, bueno, ahí va Sí, pues porque siento Un amor muy fuerte Aún Es valido, es valido Ya vamos, tu cabeza te va en otros podcast Entonces es valido Susana a viñas Susana es valida ¿Hace cuánto fue tu último beso y con quién? No, es cierto, con quién no No, es cierto Beso literal Beso No, no, beso Ahorita no podemos Beso de novela Beso de novela ¿De Gaviota? ¿Hace qué? Dos meses Dos meses Ay, ¿por qué te sorprenden? ¿Tú hace cuánto? No, no Ya vamos No, no, ¿y tú? ¿Hace cuánto? No, no recuerdo No, estamos cerrando ahorita de mí Acámonos La chancera que elijas Cóngale y elijan Ese es el tuyo No, no, no Que agarre ya un Y luego ya Sí, claro Ahí va Léela, por favor ¿Qué comiste en la mañana? ¿Qué es lo más loco que has hecho por tu familia? No, no, no Por mi familia Yo lo hice Yo lo hice Dice Ay, qué problema ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Es por tu familia ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Público? ¿Qué dice? ¡Público! ¡Van a encheve! 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 Ni crees que ibas a darme otro contrato Bueno, lo más loco que he hecho por amor es Sin pensar Esperar a una persona por 11 meses ¿11 meses? O sea, pero no era nada Sí O sea, siendo mi pareja Pues esperé 11 meses ¿Por qué no hubo bien? Porque, pues, por la distancia, ¿sabes? Sí, o sea Es lo más loco, o sea O sea, sin vernos y nada, ¿sabes? Sin nada Ya entendí, ya entendí Ok, o sea Una relación a distancia Sí, una relación a distancia Oye, ¿y cómo te sentías? En el aspecto Feliz Emocionalísima Contenta O sea, feliz porque Pues porque yo estaba enamorada, ¿sabes? O sea, feliz No me importaba que pasara tormentas y todo Y pues estaba feliz porque sabía que esa persona estaba conmigo O sea, había un lazo Había un lazo Entonces eso pues nadie lo Entonces ¿Eres fiel creyente de las relaciones a distancia? ¿Crees en las relaciones a distancia? Fíjate que yo no creía O sea, yo no creía Siempre me preguntaba Este Me preguntaban las personas de que Sí, de hecho La primera persona con la que Yo por eso me vine acá Y yo terminé con esa persona Pero Tengo Ahora sí que Soy muy fiel también a mis A mis Respuestas De que digo no Es no, ¿sabes? Ok Entonces Otras decisiones Otras decisiones ¿Sabes? Entonces Pues esta persona era de que Yo no creía O sea, yo no creía porque Porque a lo mejor no sentía tanto ¿Sabes? O sea No sé Pero con esta persona dije yo Sí Y once meses Sí puedo Y es que te digo O sea, no es ¿Qué? ¿Qué onda con eso? ¿Tú podrías no? ¿Yo? Yo sí que onda Pero espérense Porque ahí te rompe La invitada Es que puedes decir No, de que Ah, no, qué feo Pero hasta Ya estás en el Lo que sientes Ya dices Güey Sí O sea De que jalo Me es pero No Y algunos somos muy buenos Para juzgar de que No, güey ¿Cómo te haces pedales? La madre O sea Nunca sabes Hasta cuando te toca Y si te sientes bien Exacto Yo te digo Yo decía así Yo de que Ah, no ¿Cómo puedes? No, o sea No, amor de lejos Amor de I Sí Pero no O sea Ya estando ahí Dices No, yo creo Ciegamente En esa persona Ya ¿Y al final salieron bien las cosas Después de los 11 meses? Sí, salieron bien Sí Bueno, pero sí Ya son tu tema Viene Viene Seguían otras preguntas Y la contesto Dice ¿Salió bien Todo después de los 11 meses? No, dice ¿A los cuántos años Diste tu primer beso? Ay, mi besito Bien, bien Así bien Así bien Con mi noviecillo De primaria No sé Primero de primaria No Bueno, estaba ahí como en sexto Quinto Quinto grado Quinto grado Pero era mi noviecito Así Y fue como experiencia Sí, así De hecho mi mamá Pues sí Pero fue Pero fue la escuela Sí, fue la escuela Nos fuimos a una Una galera Un salón Que era maderita Entonces sí Nos fuimos atrás Y dije Los dos así Y había una amiga Que era bien aquí Bien pilas Y me decía Así te vas a decir Así me moví el otro No, pues sí ¿Puedo cambiar esta pregunta? A ver Yo te di Sí, está bien Amigo Otra, otra Sí, sí ¿Quién la puso? Esta no Ay, no ¿Qué te gusta? ¿Las verduras? ¿O las verduras? No, eso no Mira, se la voy a poner Y que ella decida Si la responde Como un extra No, claro que va a querer Responderla Pues está bien Pero bueno La va a responder rápido Es que no está tan íquile Pero dije Léela No, no Léela Léela Yo te lo voy a leer Yo te lo voy a leer Eh, capaz Eh, güey No lo sabes, güey Si la vas a responder Capaz No la vi Calma, yo No la veo Capaz Si pueden hacer un amor Ahí, güey Bueno, enseña Se la decía a ella Que sí No, la voy a leer Ah, bueno Pues ya qué Esa es la tuya entonces Sí, después Si tuvieras la oportunidad De andar Con alguien del primer equipo De tigres ¿Con quién andaría? Ya ando, perro Porque tú no sabes Es que no ando No, a la hora no No, la verdad no ¿Con nadie? Con nadie ¿Por si tuvieras la oportunidad? Es que no es por oportunidad, ¿no? Porque dices que pasaba Porque Porque no, o sea No, no O sea, literal Si me dicen no Teddy Que está Dale Teddy Y ¡Pah! Bueno, se lo corto ¿Tienes fetiches? ¿Fetiches? Teddy ¿Fetiches? ¿Fetiches? ¿Qué es fetiche? ¿Fetiches? Fantasías Ah, su madre Fantasías raras En pocas palabras Sí, como que algo no común Susana se chenia Mira la cara Sí, yo creo que sí Pues todos, ¿no? Como que tenemos una Sí, todos hemos pensado Una fantasía Es que no es tanto el concepto Pero dejemoslo así ¿Dejemoslo en el mundo? No, tú no Fantasías como tú quieras pensar Sí, es literalmente una fantasía No, es como No, dilo bien Mira, tu manager ¿Sabes? Manager City Por favor Que te guste Algo raro O sea, por ejemplo Algo de los pies Ajá, los que le gustan Los que le excitan Los pies Es un fetiche Bueno, es ¿Es eso a ti? Sí A ti te Bueno, no, obviamente a ti no Pero A mí El cuello que me Me da aquí A su madre No, pero Bueno Vamos a sacar otra Porque sí Fue el concepto Que no pudo Y ya con esa Repagamos la sorpresa Has regresado Con algún ex Pero ya es de que ¿Ya? La guardaste otra vez No la guardé Oye Otra 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 Y luego Que lo moleste Uh Va, está bien Ya para cerrar ¿Te consideras una persona celosa? Porque dijiste que eras romántica Sí Mucho Sí Ya veo la cara Sí Sí, soy celosa Oye, bueno Yo creo que eso Le saqué de malo a mi papá Muy celosa Pero Oye O sea, soy muy celosa Pero no es como que De que Ay, no es tóxica O sea, es celosía Es que creo que todos Tenemos un grado de salud Y otra vez No, sinceramente Poco O sea No, muy limitado O sea No me considero celoso La verdad Pero supongo que No, ahí vas a decir Que no, te pones como Vestil Sí, no Pero sí es tóxico Sí, sí que hace tóxico Eso no Sí, la neta ¿Sí? Pero no es tóxica ¿El celoso? Ok No, de hecho No es tóxica Que Ay, existes a ratito La de tóxica De Ya Ya, de verdad A ver, ¿tú? No, yo sí soy celoso Pero hasta Creo que tengo un límite No, soy de los que No, no traigas chor No, nada que ver Eso sí lo haces Sí, no, nada que ver Eso sí No, pero obviamente Obviamente creo que Cuando estamos en una relación O cuando nos gusta alguien Creo que sentimos Creo que Yo creo que no es normal Discrepo mucho, güey Los celos no son normales ¿Por? Yo considero que los celos no son normales Nada de normales Güey O sea, se normalizaron Pero no es algo Se normalizaron Que todos son normales Pero no es algo que Que Beneficie Corte y O sea Sí, usando O sea, no el concepto De que la gente Normaliza el concepto Y lo usa Y lo hace ver Algo bien Que Es común que pase Sí, es normal Pero consideran el concepto De que Realmente es algo Que todos debemos de sentir Porque así somos No Pero ya después Lo vamos a decir Yo sí siento que sí O sea, que es algo Normal En una relación, obviamente Claro No vamos a celar A alguien que puedan decir Bueno, pero fíjate Que sí he conocido personas Que no son O sea, que no son De que celosos Y de verdad Yo digo Y es como Pues a lo mejor Eso tú Ves Exacto Y yo no, no, no Si celosos Para la vida ahora Y en la casa Oye, oye Madre, ¿por qué andabas Oye, no es por nada Estabas viéndose árbol Oye, no es por nada Pero a mí me pasó eso ¿Qué te puso? Cuando, no, no Cuando estábamos saliendo Con la persona Con la que salí Me dijo No, es que yo soy Bien tranquila Madre Yo de que Ah, sí Caí O sea, todo era color De verdad No, no Eso se pasa Cuando Cuando empezamos Cuando empezamos No, güey Todo lo contrario Y ahora sí que yo me arqueo Y yo dije No puedo ya estar más en esto Porque era muy tóxico eso No de mi parte De su parte Sinceramente de mi parte No Pero te digo ¿Por qué hay algunas personas Que te dicen No, es que no soy así Y al final Te terminan demostrando lo contrario Creo que Nunca terminas por conocer a las personas Pero, bueno Yo siento Yo sí soy una persona que digo Que, ¿sabes? O sea, que eres directa Eres muy directa Pues sí, soy celosa Y si, pues Te lo voy a decir Yo creo que Yo en mi semblante Sí, lo Se me nota mucho O sea, demasiado Oye Sí, de que En los once meses ¿Cómo hacías? ¿No? No, no Fíjate que Con mis Mis dos parejas Anteriores Porque tenía nada más Pues sí Mis dos parejas así Y este Yo era como celosa O sea Sí se me daban celos De que no Leía un mensaje Y así De que yo rápido ¿Sabes? Pero Con esta persona Que mi ex O sea, literal No sentía O sea Sentía padrísimo El no sentir como Desconfianza Es que Ahí nace Yo creo O sea, si te desconfías O te va a dar más celos O no sé O sea, se le puede hacer Celos bonitos Entre comillas, ¿no? Pero Existen los celos bonitos Sí, yo creo que sí ¿No? Yo creo que no Pero es que se te va Que ocupamos otro podcast Ah, es más La tuya semana Volvés a venir Pero sí La neta con mi ex La neta no sentía O sea, sí sentía de que Eh, ¿por qué no sé? Te miran bonito Así Pero no era como Desconfianza Era celos bonitos Así de que Ay, pues estás Eh Te va con las luces Y las estrellas Y quieres Sí Sorpresenta que Para celebrar Claro que sí Hay algo que Mucha gente No conoce De Blanca Solís Conoce que es jugadora Que es killer Que es goleadora Y todo eso Y sin más preámbulo Pasa Cris Una guitarra Porque La guitarra de Lolo Espera Antes de que la toques ¿Por qué esa canción? O sea, ¿para quién es? ¿Para qué? ¿Qué te motivó? ¿Qué fue lo que dijiste? Ahí para Es para ir Bueno Yo toco la guitarra Este De muy chiquita La voy a Comenzar Cómo inicié Mi hermano Siempre iba con mis tíos A dar serenata El 10 de mayo A todas mis Mis tías Todas mis abuelitas O sea, fuera mi Este Abuelita De mi papá Y la abuelita De mi mamá O sea, estoy mal Todos Entonces iba mi hermano Siempre Y yo tengo casi La misma edad Mi hermano Él tiene 26 Y yo tengo 24 Entonces de que yo lo miraba Pues de que siempre se iba Y yo Bro, quiero ir Quiero ir No, tú no Claro, soy la única niña Y yo como 8 hombres Y de que yo quiero ir Por favor Y ahí, bueno Me dieron chance Y tenían una guitarrita Y esa guitarra La guitarra La tocaba Pues desafinaba la canción Pero estaba ahí presente ¿No? Presente Entonces ya de que Ahí inicié Y luego mi tío Trabajaba con mi papá Entonces él me empezó A enseñar Y luego mis hermanos También les gustó un poco Pero Este, son más dejadillos Así de que Agarran como este Como pinche No sé De que le entran con todo Y a la mera hora Como que le van Sí saben tocar Sí saben tocar Pero yo sí fui más como Que Siento que más constante Sí, sí No me gustara el fútbol Yo creo que me Me hice metida Para la música Pues no, échate algo Pero no me contestaste De hecho un beso La gente también se va a dar cuenta Que si te ordeaste Pero Ahí va La otra es de que Nunca había sacado Una canción Nunca me había inspirado Tanto Pero O sea, vas a cantar Una canción Sí Llegó esta persona Y me inspiró demasiado O sea Me nació ¿Sabes? Me nació La dieta De hecho Este era como Mi pasatiempo Mientras esa persona Estaba conmigo La dieta Rafael Es mi mejor Conmigo Tiene derecho No Entonces Ok, ok Entonces la persona Con la que te inspiraste Fue la de las 11 meses Sí Wow Eso ya tienes Ya piensas Así como que Sí, claro Te conectas todo Escuchamos Tengo dos Entonces cualquiera La enamorada La enamorada La chidita Esa Las dos son las chidas Porque eres la persona Que siempre he buscado En mi vida Tú, mi mío Con sentir Tú, la niña Perder Entre más y más Se pasa el tiempo Yo te sigo queriendo Con un simple Te amo Tú me cambiaste La vida Amo tenerte En esta vida ¿Cómo has logrado Que mi corazón Se quede En este instante Te tengo Pero eso No es pretexto Para que Tú y yo Nos te queden Tú y yo Nos te queden Si me piensas Que me quede Yo sin pensar No me quedo Porque me saqué La lotería Yo no me la creo Que eres tú Que solo eres tú Mi amor Y si no te tengo Cerca Siento que me falta Y quiero disfrutar Mi vida Siempre que me lo Permítas Tú Y solo tú Mi amor Porque Amo tenerte En esta vida ¿Cómo has logrado Que mi corazón Se quede En pleno En este instante Te tengo Lejos Pero eso No es pretexto Para que Tú y yo Nos dejes Tú y yo Nos dejes Yo no sé qué así Tengo de marco No, 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 no Me hago un baseline Jorge Esa es Wow, wow, wow Muy buena O sea, tú la escribiste Yo la compusiste Yo la compuse Yo la escribí Fueron Yo la sentí Esta música Seis meses O sea, empezó Como media chafona Pero empezó a agarrar ritmos Digo, nunca había escrito En mi vida Ni nada Soy muy buena Y pues Yo creo que Igual una persona Te inspira Uff Estás tan cabrón Acá yo tengo A mi amigo Cris Que es muy bueno Improvisando Y todo Te puedes levantar Algo así Nada más Para que Cris Improvise Pero es que ya no canto No, no cantas Pero improvisa 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 Pero bueno Despídalo Y yo lo despido Improvisando Ok Pero sería como Lo último Para ya terminar Sí Claro O sea Cuando ya va a ser La despedida Ya No, pues Te felicito Ahora sí Que más personas Y nosotros también Conocimos otro lado De la casualidad Algo que Pues No estás muy acostumbrada A decir No estás muy acostumbrada A mostrar al público Qué bueno Qué bueno Que con nosotros Te abriste Con nosotros Quisiste tocar esta canción Que está muy muy padre Ojalá Y la acabes De hecho Ya tengo la invitación Muy bien Me contactaron por ahí Estaría muy padre De hecho De hecho Te digo Tengo la otra Esa es la Si me pasas mi celular Claro que sí Puedo Te digo Esa sí la acabo Esa sí la acabo de escribir Fueron Hace como Un mes y medio Lo que escribí Aquí está Tú eres su ¿Cómo se le llama? Y la manager ¿Qué hace? O sea Bien La manager Esta sí es como De sabor Ok Ok Voy a sirviéndolo Sí Porque va a estar cabrón Vale Puede el agua Permítame un momento A ver Sí Para Valor Valor Por favor Ajá No es que yo no le sé Yo no le tomo Sí Debe Debe Pégale 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 Pero pégale Era él Ay 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 Se le hicieron Se le hicieron Una prima Ay que vaya Pásame Ya 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 Nada No se Ya estamos Romanticón Estamos en desamor ¿Quieres más? No Salud ¿Quieres más agüita? Sí Esta canción Es para ir Describiendo Este podcast Este podcast Cuando quieras Quiero A ver A ver A ver Ya Revalor Quisiera Quisiera confesar Que no te olvide Aunque lejos tú estás Te veo también En redes de bloque Pero en mi mente Quiero olvidar Otra vez Otra vez Y quiero preguntar Lo que hice yo para quererme olvidar Si amarte tanto Si amarte tanto hasta quedar sin voluntad Y quiero confesar Que aún veo tus fotos y me pongo a llorar Pero mi corazón Yo sé que está muy mal Pero mi corazón yo sé que está muy mal ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? Que te hayas animado a compartirnos esa parte de ti También a que hayas venido A que he platicado hace un rato con nosotros Que te animaras que nos dieras esa Exclusiva ¿Sí? Ajá O sea Pues sí Exclusiva Que estés aquí Te agradezco mucho Yo creo que a todos Cada quien te va a agradecer Sí, claro Me la pasé muy bien Sí, también Eres muy buena persona Todo lo que dijiste creo que es verdad A lo que hoy pude observar Te deseo el mayor de los éxitos En tu carrera Tanto musical Como de deportista En tu vida Con tu familia Con todo Te deseo lo mejor de todo Y pues muchas gracias No, gracias a ustedes La verdad me la pasé con ganas Yo cuando me dijeron Me di la oportunidad De hecho También empezamos a platicar así Verdad De la nada O sea, te digo Tengo ese Si me hablas Y yo siento esa conexión Porque también es muy importante Sí, claro Sentir la conexión de esa persona La verdad me la pasé con ganas Muchísimas gracias a ustedes Espero Y en este nuevo proyecto Que les va a ir con ganas Yo lo sé Está súper cool Gracias Y pues espero estar En la próxima Claro, claro Se ha invitado otra vez O sea, Carla Ya cuando ya tenga el disco Ya Hay que decretarlo Exacto Tienes que Claro, hay que decretarlo Para poder ¿Qué tal si soy la próxima? Cris y Roman Puede ser Puede, ¿no? ¿Tú chapas para el mundo? Se escucharía bien ¿Tú chapas lo tienes? ¿Tú chapas lo tienes? ¿Tú chapas? No, yo también te quiero agradecer Por estar con nosotros Eres una persona transparente Creo que así como eres Tanto con tus fans En el equipo También eres aquí con nosotros Muchísimas gracias por venir Esperemos Y te haya gustado Sí, ya Muchísimas gracias Gracias Soy tu plan Ya te aprendiste la canción Y todo Pues sí No, muchísimas gracias Por estar con nosotros Espero que te haya gustado Eres bienvenida Cuando quieras Aquí estamos Y Pues no se pierda en el video ¿Algo que quieras decir, Rosana? Muchísimas gracias, Blanca Por aceptar Pues esta invitación Espero también Que vengan Muchísimas cosas Muy buenas para ti Que sé que lo van a venir Por ser esa persona tan Buena honda Tan transparente Tan De verdad Que siempre intenta ayudar A las demás personas Y qué bueno que sigas así De verdad Me da muchísimo gusto Que eres Una persona Súper humilde A pesar de Todas las cosas que tienes Y bueno De verdad Súper agradecida Que hayas aceptado aquí Espero Que cuando ya tengas Tus canciones Vengas también aquí Y que te la hayas pasado Súper bien Y pues ya No sé ¿Qué? Ahí te la frase Tienes la frase Para que la frase En el tubo Es cierto Pláticas A ver No has sentido Ay 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 Llegaron los coches Ya Ya Ok 3 2 1 Las mejores pláticas Surgen después de un shot Nocturno Adiós Llegaron los coches A ver Llegaron los coches A ver Llegaron los coches Gracias.